Se llama... ¡Así! La trampita para que no me saquen No me saquen de la transmisión De Facebook Hay que hacerles trampas, hay que hacerles trampas ¡Araaa! Eduardo Nava Y en Capulac Ahí va No se te olvide wey que debes mi borrego Allá en Capulac Y cuando nos lo chingamos Ahora sí que a lo mejor le van a matar un borrego ¡Aaah! Más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí Esta para el sopilote ahorita viene su rola De... De... De este... Pedro Infante no... Daniela Zambrano ¿Correcto? ¿Correcto o qué? ¡Bah! 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 No, no, no... Te fallaste, muchacha, pero que mala велicción Te fallaste, al fallarle a mi cariño ¡Te fallaste! A la larga perderás Me fallaste Eso yo te lo aseguro Agua Abrazo Me fallaste ¿Y de qué manera? Sonideros.tv La red que te conecta